Gracias por ver el video. La sexta carrera. Última ubicación para el número 7, Trojinia. Hizo correr por fuera el 10, Lady Black. Estira cuerpo y medio de ventaja. La sigue el 4. Y restricta a tres cuartos de cuerpo por dentro. Corre la número 3, Dorada. Cuerpo y medio abierta. Viene corriendo la competiera número 8, Prado Royal. Al pescuezo por dentro. Está ubicada el 9, el Thai. Medio cuerpo adentro el 1. Escoltada Rock. En los últimos 500 metros la puntera es el 10, Lady Black. Corre con un cuerpo de ventaja. Así el 4. Y restricta a dos cuerpos y cuarto abierta. Viene corriendo el 3, Dorada. Comienzan a volcar el codo. Las de la sexta hacen su ingreso a la recta final. Buscando al lado interior la puntera. Es el 10, Lady Black. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación por dentro. All Thai. Tercera abierta. Viene corriendo la competiera número 12, Cerdeña. Los últimos 150 metros adelante. El 10, Lady Black. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación por fuera. Cerdeña. Los últimos 30 metros. De punta a punta. El 10, Lady Black. Ganar sexta. Y cruzaron el disco. El 11, Lady Black. Gracias. Gracias.